Los hechos dicen, las historias venden. Y precisamente yo tuve una conversación este fin de semana pasado con el equipo interno de adquisiciones de bienes raíces y precisamente les estaba mencionando eso. Les dije, los hechos dicen, las historias venden. Yo me reuní, fíjense, yo estoy aquí en California por unos días y me reuní el domingo con un agente de bienes raíces en una propiedad que estamos sometiendo oferta. O sea, estamos enmarcándola, estamos figurando, fui a ver la propiedad, me reuní con la gente y dentro del mismo equipo estábamos hablando el mismo domingo en la noche, después de que yo fui a hacer el tour y lo demás. Y lo curioso es que mayoría de las personas hablan de facts que vienen siendo hechos. Por ejemplo, hechos son, la economía está ahorita incierta, pues es un hecho. Los intereses van para arriba, pues es un hecho. Hay guerras ahorita alrededor del mundo, eso es un hecho. Todo eso es un hecho. Y mayoría de los inversionistas cometen el error de hablar solo de hechos, pero no de hablar de historias. Y justo le dije a mi equipo, le dije, ¿sabes qué? Hechos dicen, historias venden. Le dije, cuando yo me reuní con esta gente de bienes raíces, yo le compartí de hechos, pero le compartí historias de éxito que nosotros hemos tenido. De la propiedad que cerramos en Randall, de la propiedad que acabamos de vender en Oakland, de las dos unidades que cerramos en Sacramento, de las 56 unidades. Le conté como cinco o seis historias bien rapidito. Nos caímos bien, conectamos con la gente de bienes raíces. Estamos a noche sometí oferta en la propiedad, literalmente. Y lo más interesante es que salió la gente de ahí queriendo trabajar con nosotros. Le digo, ¿sabes cuál es el error? Pensamos que todos nosotros necesitamos hacer nuestra historia de éxito. No es verdad. Uno puede pedir prestada la historia de alguien más siempre. No es verdad.